Hola hola, yo soy Marga y hoy en un día para tu semana les enseñaré a preparar un quesillo o flan de durazno súper fácil, cremoso y delicioso. Y comenzamos, para preparar el caramelo vamos a colocar en una olla 5 cucharadas de azúcar y 2 cucharadas de agua a temperatura media, lo dejaremos tranquilo sin revolver ni tocar, hasta que tome un color marrón claro que será el que nos indicará que está en el punto deseado. Una vez que tengamos el caramelo listo, giramos la olla para cubrir las paredes del recipiente y lo reservamos. Para el quesillo colocamos en una licuadora 3 duraznos en almíbar cortados por la mitad, dejaremos uno para decorar, luego le añadimos 6 huevos, 395 gramos de leche condensada, 50 ml de almíbar de durazno, una cucharada de vainilla y licuamos. El siguiente paso será verter la mezcla en el envase que dejamos reservado con el caramelo. Lo tapamos y lo llevamos al horno a baño maría a 180 grados centígrados por 1 hora y 15 minutos. Para comprobar si el quesillo está listo, introducimos un palillo. Si sale limpio, quiere decir que está cocido. Y si es así, lo dejamos enfriar y lo llevamos a la nevera hasta el siguiente día. Y así como pueden ver, ha quedado nuestro quesillo. ¡Tarán! Y lo decoramos con el durazno que dejamos reservado. En un día para tu semana preparamos recetas fáciles, pocos ingredientes y deliciosas. Si todavía no te has suscrito, te invito a que lo hagas, actives la campanita para recibir nuestras nuevas recetas. Y por supuesto, no te olvides de darle me gusta. ¡Chao, chao!